¿Quién es? Buenos días, soy yo, la hermana. ¡Ah, hermana! ¡Hola, Elizabeth! Sí, sí, soy Elizabeth. Vengo a cumplir las mismas labores, la misma función, y las mismas tareas que cumplía mi hermana. Con los mismos requisitos, el mismo sueldo, lo que si yo no realizo tareas extras. No cobro dos pesitos. ¿Está en acuerdo con mi trabajo? ¡Por supuesto! Bárbaro, entonces, viendo que ya con las diecisiete y treinta horas exactas de su masaje, procedería a la... ¡Bueno, comencemos! ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Sí, qué lindo! ¡Ah, su hermana nunca habló! Te vi... poquito. De usted. Cienta. Cienta. Tengo que me hablaba toda mi vida. Le dijo... Que yo estuve presa. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ese detalle no me lo pondró! En la tarjeta y corona. Pues ya acaso que mi abogado dijo homicidio culposo. Yo le dije, para, para, eh, que yo no siento culpa. Homicidio culposo. El juez dijo, cadena perpetua. No perpetua, acá estoy. Así que bueno, ahora trabajo, ¿verdad? ¡Gloria, roche! No es una historia de verdad, es una historia de divina. Sabes que yo tomaba como 20 pastillas para poder dormir una. Bueno. Y entonces dije, voy a empezar a escribir. ¿Y qué escribías? Primero empecé a escribir películas. Ah, lindo, me gusta. Ese es como la verdad, todo lindo, ¿viste? Ah, y cuando no me encuentro, ¿qué va pasando en el canal volver? Mentira, ¿no? Sí. Dije, después voy. Vamos a escribir novelas. Me amo. Ay, novelas, mi amor. ¿Cómo? ¿Cómo me gusta? Escribí un montón, digamos, ¿sabes? ¿Quién? Estamos pasando bien en el canal de la fecha. ¿Vos sí que tenés morazo? Me copian todo. ¡Todo no me copian, vos podés creer! ¡Por eso estoy así! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!